¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Qué gratitud hay en mi alma! Porque cada día me comas De tus bellos beneficios En ti mi copa rebosa He puesto en ti mi esperanza Para contar todas tus sombras Y son muchas tus bondades Que aún no puedo enumerarlas En tu favor me has rodeado Como un escudo rodeado De tu favor me has rodeado Como un escudo rodeado Tu bondad me persigue Tu misericordia es mejor que la vida En tu casa, Señor, mi morada Haré y contigo estaré Por largos días Cuánto parece el grito de jubilo ¡Vamos! ¡Ey! 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 ¡Que se gocen los humildes Porque me has justificado! Porque me has justificado Sobre roca me pusiste ¡Ey! 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 En tu misericordia es mejor que la vida En tu casa, Señor, mi morada Haré y contigo estaré Por la rocina Con júbilo Y estaré confiado en ti, mi gran Dios De tu favor me has gloriado Como un escudo rodeado De tu favor me has gloriado Como un escudo rodeado De tu favor me has gloriado Como un escudo rodeado De tu favor me has gloriado Como un escudo rodeado Cuanto da gracias al Señor Es un favor que nos rodea Aleluya Bendito Cambiamos Vamos, vamos El día en que te amo en ti confío Solo tu diestra me ha sostenido A mi clamor inclina su oído De todas las alabanzas Eres mío Eres mi roca, castillo, refugio Y mi nombre fuerte Solo en ti es de mi salvación Tú sustentas mi suerte Gritaré, cantaré, lanzaré Frente a mis enemigos Aleluya Proclamando tu nombre glorioso en ti ¿Dónde está la iglesia victoriosa esta tarde? Aleluya El día en que te amo en ti Solo tu diestra me ha sostenido A mi clamor inclina su oído De toda mi alabanza Eres digno Eres mi roca, castillo, refugio Tu un grito de fuerte Solo en ti está mi salvación Tú sustentas mi suerte Gritaré, cantaré, danzaré Frente a mis enemigos Proclamando tu nombre glorioso Proclamando tu nombre glorioso en ti he vencido ¡Dios, yes, yes! Y te amo en ti ¿Qué es la barra? ¡Vamos con la marcha de la carrera! ¡Eres mi roca! Eres mi roca, castillo, prefugio, tú mi torre fuerte. Solo en ti está mi salvación, tú sustentas mi suerte. Gritaré, cantaré, danzaré, frente a mis enemigos. Proclamando tu nombre glorioso, en ti yo he vencido. Tu nombre yo vení. El día en que temo en ti confío Dale piano, piano, piano